Los retos fundamentales para combatir la pobreza y la desigualdad y esto resalta la urgencia para avanzar en la implementación del Plan de Acción de Brasilia para el Desarrollo Social que fue adoptado en 2010. El Acuerdo Marco de Cooperación sobre Desertificación y Cambios Climáticos de ASPA también nos pone en la vanguardia de la lucha por el desarrollo sostenible. Y fue con esa intención que Brasil se empeñó para aprobar en la Río Más 20 un nuevo paradigma de desarrollo sostenible que pueda articular las dimensiones económicas, social y ambiental. Crecer, incluir, proteger y conservar fueron las palabras de orden fundamentales para esta conferencia. Nosotros esperamos con expectativa e interés la COP18 en noviembre en Qatar cuando se deberán definir los nuevos pases de combate a los cambios climáticos en el horizonte del 2020. Señores Presidentes, nosotros vivimos en un mundo que sin duda alguna pasa por grandes transformaciones. La persistente crisis económica que fue originada en los países más desarrollados, pero con efectos que se dispersan en todos los países sin ninguna excepción, nos está proponiendo nuevos retos. Las naciones sudamericanas y las naciones árabes necesitan asegurar que las turbulencias de la economía internacional no creen obstáculos adicionales a nuestro desarrollo. La fuerte expansión de la base monetaria, la política monetaria expansionista, lo que se le llama de flexibilización cuantitativa, para devaluar las monedas de los países desarrollados, hacen que estos países sean artificialmente más competitivos. y el efecto acumulativo de esas políticas monetarias expansionistas, conjugadas con una exagerada austeridad, exporta la crisis para el resto del mundo y no soluciona los graves problemas de los países desarrollados, como es el desempleo galopante y también la falta de esperanza. El acceso a nuestros mercados es muy facilitado por dichas políticas de devaluación de las monedas y un proteccionismo disfrazado se impone a reducirse las exportaciones de nuestros países en vías de desarrollo. Y por ello, nosotros necesitamos, sin duda alguna, señor presidente, reforzar, fortalecer nuestra coordinación económica y desarrollar nuestra cooperación en bases que sean cada vez más ecuánimes y solidarias. Señor presidente, las transformaciones en el plan político también deben merecer nuestra atención especial. El mundo árabe vive actualmente en profundos cambios, importantes manifestaciones populares expresan anhelos universales con la participación política, el desarrollo económico y justicia social en diversos países. Nosotros en Sudamérica vivimos en el pasado reciente procesos semejantes de lucha por la democracia política y por la inclusión social. Algunas de las situaciones en el mundo árabe nos han causado mucha preocupación. La violencia generalizada en Siria, por ejemplo, es fuente de profunda tristeza para Brasil, que abriga a millones de descendientes árabes. Incluso, señor presidente, el vicepresidente de la República de Brasil es de origen árabe. Estamos conscientes que la mayor responsabilidad por el ciclo de violencia recae en el gobierno de Damasco y hace víctimas a mujeres ni a niños y jóvenes, pero sabemos también de la responsabilidad de las oposiciones armadas, especialmente con las que cuentan crecientemente con el apoyo militar y logístico extranjero. Brasil ha apoyado a los esfuerzos de la ONU, de la Liga Árabe y sobre todo del enviado especial LACDAJ Ibrahimi a favor de una solución negociada para el conflicto. Incluso desde nuestro punto de vista, esa es la única solución posible. Y se espera que todos los involucrados acepten el camino del diálogo. Que es el camino de la paz en la región. Sabemos que Libia e Irak también enfrentan graves problemas que provienen de conflictos internos y atrabados por la intervención externa que sufrieron. La solución para los problemas enfrentados por los países árabes, desde nuestro punto de vista, solo podrán encontrarse por ellos mismos. Queremos contribuir para la reconstrucción de esos países y también para su desarrollo económico y social. Pero sabemos que el camino de dichos países pasa por ellos mismos. Repudiamos todas las formas de intolerancia religiosa y frente a los hechos de las últimas semanas, reafirmamos nuestra condenación vehemente de todas las manifestaciones de islamofobia. Y con la misma vehemencia, afirmamos, señor presidente, nuestro repudio a los actos recientes de violencia y terrorismo que fueron practicados contra los Estados Unidos, Alemania y otros países. Y también nos preocupa la creciente retórica a favor de la acción militar unilateral contra instalaciones en Irán. Cualquier iniciativa de este tipo constituirá la violación de la Carta de la ONU, desestabilizará aún más al Medio Oriente y también afectará a su población con gravísimas consecuencias para la humanidad. Señoras y señores, damas y caballeros y jefes de Estado y de gobierno, es importante que otros eventos en países del Medio Oriente no nos hagan olvidarnos del tema palestina, o mejor, el tema israel-palestina, el reconocimiento del Estado palestino por la ONU en el contexto de la llamada solución de los dos estados. Es la única alternativa plena y consistente para la paz en la región. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no puede abdicarse de sus responsabilidades y transferirlas a un cuarteto inoperante. Nada más una Palestina libre y soberana podrá atender a los anhelos legítimos, incluso los mismos de Israel por parte de sus vecinos, que es la seguridad en sus fronteras y también estabilidad política y regional. Señor Presidente, los temas del desarme nuclear y de la no proliferación de armas nucleares tocan de una forma muy cercana a América Latina, que es una región libre de armas nucleares. Y creo que este es un ejemplo por seguir. Y por eso, señor Presidente, Brasil apoya la iniciativa de una conferencia para la discusión de una zona libre de armas de destrucción en masa en el Medio Oriente. Esta, sin duda alguna, sería un aporte de peso para la paz, para la seguridad en el Medio Oriente y en el mundo. Señor Presidente, y finalmente me gustaría decir que nuestra presencia aquí en Lima, junto con los secretarios generales de la Liga de los países árabes y de UNASUR, Abadabi y Rodríguez, ese es un evento encargado de simbolismo. Iniciativas como esta nos llevan a la tolerancia, al diálogo y a compartir experiencias que favorezcan el desarrollo pacífico inclusivo y solidario en los países de ambas regiones. Y vamos con esta conferencia, señor Presidente, a dar un paso más hacia una mayor cooperación económica, política y cultura. Les deseo a todos un encuentro fructífero y excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy tu obrigado. Permítanos invitar ahora, y es un honor hacerlo, al excelentísimo Presidente de la República de Líbano, señor General Michel Sleiman. Gracias. 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 La gesta del rey, señoras y señores, hoy por hoy estamos pasando por una coyuntura crítica y a lo mejor en el futuro se hablará de nuestra coyuntura como una de las fases más críticas de nuestra historia contemporánea. Hay crisis en todos los ámbitos y con dimensiones diferentes y la sociedad internacional está teniendo complicaciones para dar respuesta a muchos desafíos. Hoy por hoy estamos viendo cómo el mundo árabe está cambiando. Los pueblos árabes reivindican las reformas, la libertad y la democracia. Los pueblos quieren conseguir estos objetivos sin tener en cuenta también las consecuencias y los efectos de estas reivindicaciones legítimas. Estos objetivos que hay que conseguir de una manera pacífica sin recurrir en ningún momento a la violencia. Hoy estamos viendo también que hay pobreza y hambre en el mundo. Problemas que afectan a mil millones de personas en el mundo debido al reparto injusto de los recursos. Hay personas que viven con menos de un dólar, un dólar y cuarto cada día. Y las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza es numeroso. Hoy por hoy estamos en un puente que une dos civilizaciones. Y gracias a Dios tenemos recursos naturales diferentes. Tenemos productos alimenticios, tenemos recursos de energía, pero si no rentabilizamos de una manera adecuada estos recursos, vamos a encontrarnos en situaciones de despilfarro y de desperdicio de nuestras capacidades para hacer frente a los cambios demográficos, ya que en nuestra zona vamos a tener más de dos mil millones de personas en el siglo que viene. La colaboración estrecha entre nuestros países garantizará a nuestros pueblos una vida mejor y al mismo tiempo sabemos que el mundo tiene la mirada puesta en nosotros y lo cual hará de nosotros un actor político muy importante si sabemos coordinar de una manera eficiente y si sabemos ser solidarios con el fin de multiplicar nuestro peso a nivel internacional y con el fin de participar de una manera directa en encontrar soluciones a las crisis a nivel internacional proponiendo soluciones que no tienen nada que ver con las soluciones unilaterales o las soluciones impuestas. Yo, en tanto que presidente de la República del Líbano, estoy dispuesto a desempeñar un papel activo en este ámbito ya que pertenezco al mundo árabe, ya que pertenecemos al mundo árabe por una parte y por otra parte tenemos una relación milenaria con los países de Luna Sur y estas relaciones están tan estrechas, sobre todo si tenemos en cuenta la existencia de ciudadanos.